Los dioses nos han escuchado después de una larga sequía de alrededor de un mes sin chismes interesantes. Por fin tenemos un chisme que vale la pena y ese es el de Cristian Nodal. Ahora, si vieron mis historias probablemente ya vieron el título que puse algo como vamos a poner a Cristian Nodal, verdaderamente como es costumbre, yo no sé nada de lo que está pasando. Soy en ceros, dije que hay que poner a Cristian Nodal porque aceptémoslo, él es el hombre, muy probablemente él la cagó, pero oye, esto no es de huevo, puede que haya habido algo por ahí. Tenemos dos hilos en Twitter que podemos reaccionar en estos momentos para ver qué es lo que está pasando con Cristian Nodal, así que, ¿qué les parece si comenzamos? Aquí empezamos con nuestro gran chisme de Ángela Aguilar para que la vayan a seguir por darnos este chisme, este buen hilo. Nodal siempre fue el problema. Bueno, creo que ya podemos ver desde un inicio que yo tenía la razón, ¿saben qué? Continuemos una vez más. Yo hago mi opinión en base a lo que leo, entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Desde la polémica relación con Belinda se notaban maltratos físicos y psicológicos hacia la cantante, alejándola de proyectos musicales y haciendo que renunciara a muchas oportunidades para que le dedicara todo su tiempo a él. Tan rápido nos ponen TikTok, wey, chingada madre. Ok, veamos qué tenemos por aquí. ¡Viva! ¡Ay, wey! ¡Me caga la gente, wey! ¡A Chile me caga la gente! Tan rápido ya vamos a mentar madres, wey. Qué wea que estén pinche golpeando el platito con la cuchara, me aturdes. Pero, wey, agarrar el abrazo y para... Se me hace una pinche ventada de madre, wey. Ya estás grande. ¿Cuántos años tienes? Está grande, ¿no? 25. Esto creo que nos lo están poniendo más que nada para ver cómo era su actitud en su relación. ¿No? Vamos a ver el otro. ¿Qué hizo? ¿Le dio una nalgada? Miren, en este tipo de temas es un poco diferente. Ya depende mucho de cada quien. Por ejemplo, yo haría lo mismo con Tefi. Pero siempre tienes que saber en dónde y cuándo. Obviamente no le darían una nalgada enfrente de su familia. Aquí se nota justamente que ese no es el tipo de relación que ellos tenían. Si yo le doy nalgadas a mi novia, es porque yo sé que a ella no le importa. Sé que no le molesta. Esto depende mucho de la relación en la que estás. Y como podemos ver justamente, aquí una vez más, no se ve nada contenta de lo que acaba de suceder. Por lo cual, yo verdaderamente creo que no es algo que ella disfrute. O mínimo no es algo que esté de acuerdo con, ¿no? Lo que quiero que entiendan con esto es que todas las relaciones son diferentes. Y si tu pareja te da la libertad de hacer eso, perfecto, hazlo. Pero si tu pareja no te da la libertad de hacer eso, ha platicado contigo en numerosas ocasiones de que no deberías de hacer eso. Pero es algo que tienes que controlar, wey. Mucha gente ahorita que yo dije que le daban al gas a mi novia dijo, Ay, yo no, a mí no me gustan. Eso es completamente válido y es parte de estar en una relación. Parte de estar en una relación es darte cuenta de que todos tenemos diferentes sentimientos y diferentes formas. No porque una de tus parejas te haya dado permiso de hacer una cosa, significa que tu otra pareja te va a dar otra. Una vez más, me devuelvo la imagen y podemos ver que verdaderamente no está de acuerdo. Y se ve enojada. O sea, ni siquiera se ve como que está levantando el dedo de, Ay, no lo hagas. Se ve que no está pasándola bien. Que todavía lo agarres y lo subas. Ahí vamos mal. Pero bueno, sé que esto no es parte del chisme del día de hoy. Entonces no me voy a meter mucho en esto. Simplemente quiero dar mis observaciones de lo que vamos viendo poco a poco, ¿no? Nodal siempre tuvo un deseo obsesivo con embarazar a alguien. Bueno, es como el verga, pues, ¿qué pregunté? Es eso, güey. Como que un verga, pues, ¿qué pregunté? Un poco intenso, un poco intenso ese comentario, güey. Me sacó de lugar. Siento que hay gente que tiene deseos interesantes. Todos los deseos son diferentes. Yo quiero ser famoso en YouTube. ¿Christian Nodal quiere embarazar a alguien? ¿Válido? ¿Signo de interrogación? No sé, creo que es un poco raro. Si me dejan decirlo, si me dejan actuar, compartir mis pensamientos. Creo que el deseo de querer embarazar a alguien es extraño. No sé si él lo ha dicho abiertamente o si ha pasado cosas que lo hagan. Probablemente ahorita no lo expliquen. Le estoy interrumpiendo mucho el hilo, pero es que cada oración da tanto que disecar. No habíamos tenido chisme en mucho tiempo. Estoy emocionado. Vamos a leer un poco más. Tal vez consiguemos más de contexto. Así como a sus otras parejas, se lo ofreció a Belinda, la cual, gracias a Dios, no lo permitió por las siguientes razones. Güey, ¿por qué le está haciendo baby voice? ¿Por qué le está haciendo baby voice para eso, güey? Una cosa es que yo le diga, amor, me haces cosquillas, tengo ganas. Y otra cosa es que le diga, amor, me dejas embarazarte, ándale. Todo mundo quiere que te embarace. Verdaderamente tiene 25 años. ¡Qué pedo, güey! O sea, me dio un poquito de cringe, como dice la chaviza, ¿no? Un poquito de cringe. Bueno. Amor. ¿Dónde? ¿Te puedo embarazar? No. Ándale, amor. No. Las muchachas del Instagram de Twitch nos están pidiendo. Una embarazada y ya. Una. Al momento de la ruptura, ambos cantantes se pronunciaron pidiendo respeto y que no hablaran más del tema, aunque al final solo uno de los dos lo cumpliría. Todo normal hasta que... Y bolas que nos mandan unas fotos, voy a ver qué dicen. Quiero agradecer todo el amor y el apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles, ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón. Pero inevitablemente me duele y mucho. Punto, punto, punto. Y dice, por otro lado, aquí Nodal. A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Pido respeto por la decisión que hemos tomado en donde cada uno viviera su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Me gustó eso. Me gustó que los dos dijeron cosas bonitas. Los dos compartieron. Pues al final del día, sus respetos y sus mensajes también, su decisión final de no hablar del tema. Pero vamos a ver qué más nos ponen por acá. Se les vio a él y a su amigo Jera MX acompañados de escorts, entre ellas Mariana Ríos, rentando yates para tener aventuras. Ok, ya desde aquí, horrible persona. Si me caía bien Cristian Nodal, que no me caía bien, pues ya de ahí vamos mal, güey. Le aplaudo que haya contratado... No, no, no le aplaudo nada, güey. Es decir, qué bueno que mínimo no es transfóbico y agarró a alguien trans. Pero aún así, güey, ese tipo de servicios mínimo yo creo que no están bien. Entonces, muy mal Cristian Nodal, muy mal Jera MX. A las semanas conocería a Kazoo, con quien a los meses procrearía una hija. ¡Tiene una hija! ¿Embarazó a alguien? ¡No! ¡Le dieron poder! ¡Le dieron el poder! ¿Cómo? ¿Cómo lo van a dejar embarazar a alguien? ¿No ven que este güey quería hacerlo de a huevo? ¡Pobre Kazoo! ¿Por qué le dicen Kazoo con acento? ¿Kazoo? ¡Kazoo! 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 No, buena suerte, güey. Buena suerte tratando de que entienda cómo se pronuncia algo. ¡Kazoo! Sin acento. Pues no sé, güey. Es lo que digo. No sé qué significa eso. ¿Kazoo o Kazoo? ¡Ah! ¡Kazoo! ¡Kazoo! ¡Kristen, Nodal y Kazoo! ¡Lo logré! ¡No batallé tanto! No, así tampoco. ¡Puta madre, güey! Tengo una extraña sensación de que este güey verdaderamente, como dicen por ahí, solo quería embarazar a alguien, güey. ¿Sabes? Meses después, Belinda por fin puede sacar música. Es ahí cuando llega Cactus, donde fue blanco de críticas por el hecho de que Nodal ya tiene una familia y Belinda aún no lo superaba. No sería algo más que un escupitajo hacia arriba porque a los pocos meses le sucedería algo similar. Como era de esperarse, Kazoo y Nodal terminan, pero a los pocos días se ve juntos a Ángel Aguilar y a Nodal el día de hoy confirman su noviazgo para Hola Exclusiva. Güey, ¿qué mamada, güey? Este vato es un pinche pito loco, güey. No sé qué está pasando con él, güey. Pero ¿por qué cree que puede estar saliendo de relaciones y entrando y saliendo y entrando? Digo, de que puede, puede. El vato puede hacer lo que quiera. Si se quiere meter algo en la cola, que se lo meta, güey. Te cumplió tu mamá de que querías tener una hija, güey. De que querías embarazar a alguien. Y ni siquiera por eso como que decidiste quedarte con Kazoo. Ni siquiera como por eso hubo un intento muy grande de mantener el matrimonio, güey. Que literalmente solo fue de, bueno, pues ya no jaló. No hay pedo. A las dos semanas le voy a hablar a alguien, Ángel Aguilar, y voy a salir con ella. Y ya somos novios. Se me hace una mamada, güey. O sea, verdaderamente un comportamiento muy nefasto por su parte. Siento que no hay responsabilidad afectiva. Aquí es donde tal vez ya mucha gente me puede criticar. Hay gente que me va a decir, Pato, ¿qué te importa lo que Cristian no le haga? Él puede hacer lo que quiera. No sé, güey. Siento que habla mucho de él y de su responsabilidad afectiva. Nos habla de que es un ser que verdaderamente es muy egoísta y no piensa en sus parejas. Nos habla de una persona que entra en relaciones simplemente para estar en relaciones porque o se siente solo o quiere presumir novias. Pero no nos habla de alguien que quiere amar a alguien. Nos habla de alguien que le quiere amar por amar, porque le gusta el amor. Si tú puedes romper corazones, hacer cosas malas, salir de relaciones y luego a las dos semanas estar en otra para repetir el ciclo, eso no va a llevar a nada bien. Quiero leer un poco lo que dice esta foto, subida por nodal. Dice, ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo nos tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente por nuestro papel como padre de nuestra maravillosa hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre sus recuerdos con cariño. Aprende su apoyo y comprensión durante el tiempo de cambio, reposteo por caso también. Alguien que me diga a cuántos meses de que cortó o a cuántas, no me digan semanas, güey, de que cortó, ya estaba saliendo con esta otra persona, güey. Como tres semanas, menos de un mes. Es que, güey, acabas de tener una hija con alguien y acabas de cortar con ese alguien un poquito más de responsabilidad, por favor. Siento felicidad porque caso ya salió de ahí. Qué horrible es saber que te estuvieron engañando durante tanto tiempo que quien te comentaba y decía amar tu relación se entrometiera entre ella y pasaran de ser tía de ser tía de tu hija a madrastra. ¿Cómo, güey? Se conocían. Verga, güey, miren. Se conocían, güey. Es una foto de ella aún embarazada y esta morra aquí. Entonces ella era como conocida. Eso lo hace 53 veces peor, güey. Dijo, al acaso le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía. Yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente nada más veo que le hace así y se ve la panza y yo, ¡ah! Voy a ser tía. La morra diciendo, voy a ser tía, pero en su mente, ¿saben qué decía? Voy a ser madrastra. Ahorita vamos a seguir viendo el hilo antes de dar mis puntos finales porque sí tengo cosas que decir fuertes al respecto. Pero qué mamada, ¿eh? Qué mamada que la morra andaba de, voy a ser tía. Y tras bambalinas, güey, pensaba en él de otra manera. O sea, qué triste tú tener una mejor amiga. Yo no sé si Kazu y ella eran mejores amigas. No sé qué tipo de relación tenían, güey. Pero independientemente de la relación que tenían, es muy triste que te das cuenta de que cuando tú estabas en tu relación, esta persona estaba, pues, sabroceándose o queriendo o deseando a tu pareja. Y al mismo tiempo, otra cosa que es muy fea y creo yo más fea, y otra vez nos vamos a Nodal, es que tú, teniendo pareja, aún así hayas pensado en esta persona que están viendo en pantalla de manera romántica. Porque esto no pasa de un día para otro. Esto no pasa de, Nodal cortó con Kazu o Kazu cortó con Nodal y luego fue de, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre! Ahora sí, me gustaste. Apenas corté con mi ex y ya tengo un chip que es de, ¡pum! Ya me gustas. Tuvo que haber algo antes, algún tipo de interés, algún tipo de atracción, desde que se conocieron o tal vez se fue desarrollando, pero verdaderamente ahí había algo. Qué triste que dentro de una relación donde literalmente tuvo una hija, él estaba pensando en otras mujeres. ¿Pero qué se puede esperar de un vato así de encimoso? ¿Esa es su hermana? ¿Es su hermana y le agarró la nalga? Por favor, alguien venga y confírmeme en este momento que esa no es la hermana de Nodal, por favor. No digan norteño, no digan norteño. Yo soy norteño. Y jamás, jamás habría pensado, siquiera, siquiera pensado en una mamá de ese calibre. Yo soy norteño, no me lo enjareten. Como norteño, no lo acepto y se lo paso a los chilangos. ¿Cómo le vas a agarrar la nalga? O sea, ni siquiera fue como un pinche, como un... ¡Ay! Le da pinche y le puso la mano así. Pum, son una nalga. Así, güey. Así, güey. Ahora entendemos por qué te alegrabas en forma de burla cuando Nodal y Belinda rompieron. Nunca nos imaginamos esto de ti, pero recuerda a que se lo queda pierde. Tal para cual, pero no se puede pedir respeto si ni sus familiares le inculcaron el respeto a ese señor. Ahí ven a la abuela y a la tía en Facebook atacando a Belinda. Bola, güey. Es que ni siquiera lo quiero leer, güey. Vamos a tener que leerlo, pero ni siquiera lo quiero leer. Y para todos y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y te es blanca. Señoras, están equivocadas. Hay lobos con piel de cordero. Ya son finas vividoras que en mi tierra se les llama la P-word, señora. En estas fechas y en estas edades esa palabra ya no se usa. Y si se usa, no es para denigrar a las mujeres. Déjame te lo digo, es una de las palabras que más tengo baneadas yo en mi vocabulario porque he entendido el significado que tiene. Y es muy triste que hasta la fecha sigan usando ese tipo de palabras para denigrar mujeres. Qué triste. A quien va de hombre en hombre, a perdón, se me olvidaba que es blanca con ojo azul. Perdón, disculpen ustedes, güey. ¿De qué estás hablando? Si el que está de mujer es mujer es nodal, güey. Literalmente pasan dos o tres semanas de que su nuero, su nieto, su sobrino, quién sabe qué sea, güey. Termina con alguien y a las dos semanas ya está con otra. Ni siquiera con eso, güey. Eso es lo que tú sabes. Por otro lado, tenemos también el rumor de que corta con una pareja, se va de escorts con sus amigos en yates, güey. Y luego consigue pareja. Y luego otra vez de seguro se va en yates y engaña, güey. ¿Cómo puede estar defendiendo eso? Además, señora, con todo respeto, con todo respeto, su sobrino ya está peludote, güey. Ya no ocupa que lo anden defendiendo en el Facebook, ya no ocupa que le andes diciendo qué hacer y qué no hacer, güey. O que lo estés defendiendo de sus haters. Si hay gente que lo hatea, es porque algo tuvo que haber hecho para ganárselo, güey. No, es porque es un cordero en piel de lobo, mamá y media, güey. Como dice la chaviza, aquí hubo actitud, nada que verienta. También vas a dejar que la madre de tu hijo se la estén mentando o no, Nodal. Si Belinda merece una disculpa de todas esas personas que intentaron manchar su nombre sin siquiera saber la realidad. ¡Cinga a tu madre, Belinda! Sé que muchos de ustedes me ven. Y muchas personas de ustedes pueden decir que a veces soy muy exagerado, que a veces critico mucho las acciones de los hombres. Cada video viral me da un poco de miedo porque sé que muchas personas piensan que lo que yo estoy diciendo lo digo para apelar a mi audiencia. Porque Vato sabe que la mayoría de sus viewers son mujeres. Entonces por eso siempre estoy defendiendo a las mujeres. Pero toda la gente que me conoce, que es cercana a mí, sabe que esta no es una actitud que tengo solamente en redes sociales. Trato de apoyar en lo que puedo a mis compañeras, a mis amigas, a mis hermanas, a mi pareja en todo este tema. Sí creo que hay muchas dificultades, injusticias y cosas que las mujeres tienen que vivir, que lamentablemente pues tienen que vivir. O sea, aunque suene redundante. Y a qué viene todo esto, que yo creo que lo que acaba de pasar aquí, esto muestra mucho el por qué no puedo defender hombres, güey. Por un lado tienes a Belinda, que a lo que mínimo me ha enseñado este hilo, no se ha quejado. Sí, sacó una canción, sacó una canción. Pero fuera de eso no ha comentado, no se ha quejado, no ha dicho. Tal vez se ha defendido en internet, quién sabe. Pero luego, por otro lado, tienes a este güey, random, diciendo... ¡Chinga a tu madre, Belinda! A la expareja de Belinda, sonriendo, güey. ¡Feliz! ¿No se ve enojado? ¿No se ve como que le va a regañar al güey después de ese video, de que corte la grabación? Esa es la cara de un hombre que cortó la grabación y siguió pasándosela como si nada. Y es muy triste, güey. Es muy triste. ¿Por qué él puede hacer este tipo de cosas? Y tal vez sí, recibir críticas. Yo estoy criticándolo aquí, ¿verdad? Pero luego Belinda hace una canción y el mundo se le va encima. Una vez más, como siempre les digo, yo no soy el más conocedor de estos temas. Yo no vengo a enseñarles un reportaje. Yo no vengo a hacerles un documental de lo sucedido. Yo vengo a reaccionar. Y lamentablemente, por lo que he estado teniendo que reaccionar aquí, solamente me quedo con que Nodal es una pésima persona. Hipócrita, porque él fue de los primeros, justo cuando cortaron, él mismo dijo junto a Belinda que querían mantener un respeto. Querían mantener un nivel de tranquilidad y respeto por la relación bonita que habían tenido. Pero luego tienes videos como este, donde le avientan la madre a una de sus exes, güey, aquí en corto. Y él está sonriendo y él está riendo y se me hace muy feo, güey. Se me hace muy horrible. O sea, verdaderamente, habla mucho, una vez más, de su carácter y no tenía nada rescatable. Este hilo probablemente, la acerté con la predicción, Nodal es el de la culpa. Pero si tenía un poquito de salvación, si tenía un poquito de redención, porque ya saben que a mí me gusta ser el abogado del diablo, pues lo perdió. Verdaderamente, lo perdió hace mucho, pero esto es una gota que derramó el segundo vaso, pues. Muy nefasta actitud, muy nefasta. Nodal ya salió a hablar al respecto de su relación con Kasu. Dice que él y Ángela ya estaban enamorados, pero que él estaba esperando a que ella dejara de ser menor de edad para poder estar juntos. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Jamás existieron terceros, jamás existió una infidelidad. Hola a todos, soy Cristian Nodal. Y yo hablo así, así me gusta hablar a mí. Déjamela, hablo a mi novia. Voy a decirle que sí, que sí lo puedo embarazar otra vez. Con esta voz, tal vez esta voz le cambie su opinión. ¿Bueno? Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Amor? Amor. ¿Dónde? Quiero preguntarte una cosa. Amor, ¿estás haciendo popó? Amor, quisiera saber si me darías el honor de embarazarte esta noche. No. No, no funcionó. No. Pero le copié toda la personalidad a Nodal y a él le funcionó. No, amor, no, no, no. ¿No te gustó? ¿Te gustó más el primer intento o este segundo? No me gustó ningún intento. Te amo. Bye, bella. Bye, mi vida. Cuando funcionó. En relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando. Ok, ya entendí. No dijo abiertamente que esperó a que ella fuera mayor de edad, pero claramente lo dejó implícito. ¿Cuántos años tiene? Tiene 20 años. Creo que ya están más grandes y ya pues pueden hacer lo que quieran. Pero sí se me hace que si el vato está aquí viniendo con nosotros en pantalla a decirnos que estuvo esperando. De ahí ya la veo un poquito mal, ¿eh? Si la veo un poquito mal, no creo que debas de esperar a alguien, ¿sabes? Y menos saliendo con otras personas porque afirmó que como que es una relación que ha estado evolucionando, ¿no? Que ha estado creciendo. Lo cual significa que muy probablemente tenía interés en ella desde mucho, mucho antes. Entonces, está interesante. Interesante. Kazoo ya habló respecto a todo el odio que ha estado recibiendo desde su rompimiento. Le están tirando hate. A ella. A Kazoo. Le están tirando hate a Kazoo. A Kazoo. De todas las personas le están tirando hate a Kazoo. Olis. Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la expresión mediática tan desfiedada. Y voy a vivirlo a esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados. Es una pena inmensa. Me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme de redes un poco para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible. Ni la gente es por completo buena o mala en un 100%. Siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas. Y creo que con eso oficialmente damos por terminado el hilo. Qué bueno que no me fui sin leer esto, güey. A esta mustia se le fue mal el autocorrector. Lo que quería decir era fin de su relación. Y sale una foto de, creo que es Kazoo y Nodal. Y la Ángela Aguilar poniendo fan de su relación, güey. Obviamente, güey, likeado por Ángela. Obviamente, likeado por Ángela, güey. Y Ángela les comentaba, incluso corazoncitos, güey. Mamá y media. Ya me pasaron el último clip al que quieren que reaccione. Vamos a reaccionar a él. Voy a pagarlo, güey. Voy a pagar eso, güey. No puedo creer que acaban de decir eso, güey. ¿Cuántos años tienen, güey? ¿Qué están haciendo, güey? No sé si eso, creo que esto podría ser mismo nivel de cringe que Yo-Yo Siwa. Y eso está, eso es decir algo, güey. Obviamente, nuestros mayores antagonistas aquí son Ángela y Christian Nodal. Si me fueran a preguntar quién es el peor aquí, los dos están en la mierda, los dos están muy abajo definitivamente, los dos tienen mucho de qué hablar. Pero no pueden poner a Ángela primero que a Christian. Christian, al final del día, es el que permitió todo esto, es el que hizo que todo sucediera. De Ángela, no quiero justificarla. Para mí, lo que hizo es algo muy cabrón. O sea, no le haces eso a tus amigos. Conocía a Nodal desde hace más y probablemente le gustaba a Nodal desde hace mucho, güey. Pero entonces, ¿para qué te des amiga de Casu, güey? ¿O para qué le vas y le comientas, güey? ¿Para qué vas y le dices cosas como fan de su relación? ¿Para qué vas y le dices cosas como voy a ser tía, güey? Para luego, a la primera oportunidad de robarte a su novio, que ojo, no solamente era su novio, sino el padre de la hija que tuvieron los dos. Te lo llevas, güey. O sea, es algo hipócrita, es algo feo. Es como un golpe muy duro que Casu está pasando por estos momentos. Otra falta de respeto muchísimo más grande es que tengas una hija con alguien. Terminas esa relación y a las dos semanas, tres semanas estás saliendo con la mejor amiga de la relación con la que ya se habían visto. Es una mentada de madre, güey. O sea, es el típico caso de es la mejor amiga y nunca va a hacer nada. Pero apenas corta con la novia y anda en la mejor amiga. Es la de ¡Ya, amor! Es solo una mejor amiga. Literal Nodal aplicó la de ¡Ya, mi amor! Solamente es mi amiga. Pues mira, de amiga a tía a madrastra. Te chingaron. Tanto Belinda como Casu, ninguna de las dos se lo merecía. Y si ya volvemos con lo que está pasando aquí específicamente entre Ángela y Nodal. Los dos son personas que se me están haciendo horribles. Pero Nodal sí está 50 escalones más abajo que Ángela. Nodal es el perpetuador. Nodal es el que está jugando con los sentimientos de las personas. Nodal es el que tiene el fetiche extraño de embarazar, güey. Cuando por fin se salió con la suya creerás que sería un poquito más responsable. Pero no. Aún así, la relación se fue. Y se fue con la mejor amiga de la relación. Verdaderamente un desmadre. Me están diciendo Pato, hay rumores de que se casaron en Miami y la verga Ángela y Nodal y bla. Me vale verga, me vale verga. Mientras menos puedas saber de Nodal mejor. Persona horrible, güey. No sé, donde sea, si es del norte, no lo acepto. Estoy muy triste con sus acciones verdaderamente. Y lo más importante que me llevo de todo esto es que Ángela es una huerquita, güey. Tiene 20 años. No lo justifica. Le falta mucho por crecer. Le falta mucho por madurar. Ojalá se dé cuenta del error que está cometiendo. Creo que lo que dijeron en los comentarios de Twitter es verdadero. El que se lo queda, pierde. Nodal va a seguir su camino de romper corazones y probablemente de embarazar personas hasta que se dé cuenta de las consecuencias que tienen sus acciones. No lo veo arrepentido de nada. Lo veo muy feliz diciéndole coqueta a esta persona con la que lleva semanas saliendo en conciertos en frente de multitudes de probablemente estadios llenos mientras Kazoo está cuidando a su hija y le está deseando un feliz día del padre y este güey anda en su pedo. Una vez más, no me voy a meter en pedos. No sé si es un padre ausente, no me voy a meter en ese tipo de problemas. Solamente se me hace muy feo. Es que, güey, acabas de tener una hija. Aguántate un año, güey. Guárdate el pito un año, güey. O mínimo si lo vas a hacer, pinches, y no te puedes aguantar por X o Y razón. Dale sordo, güey. Dale, dale lento. Respeta el duelo. Respeta el duelo que Kazoo está teniendo. Belinda, pues, ya está fuera de la ecuación, pero tampoco respeto el duelo de Belinda. El vato, en vez de respetar un duelo con alguien que tuvo una hija, está subiendo a la persona con la que actualmente tiene una relación a pinches conciertos a decirle ¡Ay, Ángela, coqueta! ¡Ay, somos novios! Y por eso tampoco puedo perdonar fácilmente lo que está haciendo Ángela, porque Ángela también al final del día está siendo mal. O sea, ella también podría poner un alto, ella también podría decir ¡Soy mejor que esto! Ella podría también decir ¡Fui plato de tercera mesa y aún así me vale verga! Pero no, ella está de acuerdo con todo lo que está pasando, lo cual hace que sea igual de culpable que Nodal. Nodal es mil veces más malo y mil veces más horrible, pero los dos para mí son igual de culpables. Pero bueno, chat, yo con eso termino el chisme del día de hoy y les agradezco muchísimo que hayan venido. Espero les guste. Hace mucho que no tenemos un chisme tan interesante, padre. Abrazos enormes a todos ustedes, espero les haya gustado. Si tienen algún tipo de contexto que me haya faltado o algo por el estilo, les pido de todo corazón que vayan a los comentarios a ponérmelo para poder tener un debate con ustedes. Les mando un abrazo muy grande y espero hayan disfrutado el video. Si quieren saber o escuchar más de mí, les recomiendo que visiten mis otros dos canales. Uno es de brujería, cosas místicas o cosas paranormales, es de Spatoss Potions y el otro es de videojuegos exclusivamente de terror, es de Spatoss Games. Asimismo, como pueden ver, estamos aquí en vivo y en directo en Twitch. Si alguno de ustedes les gusta lo que vieron, quieren aventarle la madre a este güey que está por aquí o a este güey que está por acá o a este de acá, vénganse, claramente son más que bienvenidos, se los agradeceríamos mucho y si nos dicen que vienen de YouTube, hasta con saludos se irían. Entonces, un abrazo muy grande, todos los links que acaban de escuchar están abajo en la descripción por si quieren venir. Hago streams lunes, miércoles, jueves de 4 a 6 y los domingos de 8 a 10 PM, todo hora México. Ahora que sí, no tengo nada más que decir, nos vemos en el siguiente video la siguiente semana. Hasta la próxima y chau chau. ¿Por qué eres tan coqueta, Tefi? ¿Por qué soy tu novia, amor? ¿Por qué eres tan coqueta, tefi? ¿Por qué eres tan coqueta, 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 ¿Por qué eres tan coqueta,